La economía andaluza creció un 1,4% el pasado año después de acumular cinco años seguidos con crecimientos negativos. En 2009, el peor año económico de la crisis, el PIB cayó nada menos que un 3,5%. En 2014, el número de empleos aumentó por encima del 4%. Estos datos se deben sobre todo al buen comportamiento de la economía andaluza en el último trimestre del año, el que va de octubre a diciembre, meses en los que el crecimiento fue del 2,2%.